Es el cataracto. Sin embargo, aún nada estaba dicho. Bien, estamos súper concentradas y sabemos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que salir a ganar el partido, así que creo que estamos bien. Somos un equipo súper unido y creemos que nos va bien. ¿Cuál es el arma más fuerte de Colo-Colo en esta final? Creo que eso, que somos un equipo unido, que todas nos vamos para el mismo lado y que no tenemos diferencia entre nosotras. Y eso se ha notado en la cancha y yo creo que eso es lo que va a hacer que nos vaya bien. ¿Y te arriesgas con algún resultado? 2-0 yo creo que no. No, siempre es un clásico jugar contra Everton, así que lo tomamos como tal y como una final. Es importante que juguemos como nosotras sabemos, como hacemos los entrenamientos, así que tenemos la tranquilidad de haber ganado el primer partido, pero no nos confiamos con eso. ¿Te arriesgas con algún resultado ahora en la final? No, no. Sí sabemos que estamos tranquilas porque vamos a salir a ganar el partido, que es lo importante, pero no, un resultado uno nunca puede decir cómo va a resultar el partido. Sé que vamos a dejar todo dentro de la cancha. Fue un partido complicado, si bien Colo-Colo es un buen equipo y junto a nosotros fuimos los que terminamos primero, la diferencia de la marcar a los goles. Lo que hizo que en los trámites que hemos jugado ha sido muy parejo, si bien Colo-Colo nos ganó en Viña, pero creemos fielmente que podemos dar la vuelta acá, siempre respetando que Colo-Colo tiene un buen equipo y en cualquier momento te puede marcar una diferencia también. Lo que sí nos complica más que cómo lo jugábamos hoy día y cómo lo podemos dar vuelta, era cómo llegábamos con la lesionada. Teníamos cinco jugadas lesionadas, en la cual no todas vienen al 100% y esa es la única preocupación que tenemos por sobre el respeto que se le tiene que tener a Colo-Colo. Pero al final, mucha difícil, creo que será un buen partido y un buen espectáculo. ¿Cómo piensas que Colo-Colo puede sobreponerse a este equipo Everton? Y con la actitud y con las ganas de ganar y ser nuevamente campeones, yo creo que por esas ganas entramos al partido. Yo creo que estamos bien preparados, o sea, depende de cómo se plantea Everton y todo, nosotros estamos convencidas de hacer las cosas bien y que nos salga todo como nosotros queremos estar bien. ¿Tienen alguna estrategia, alguna artimaña por ahí con la que ustedes se puedan sobreponer a Everton? No, nosotros estamos tranquilos, como te digo, de tratar de hacer las cosas bien nosotros, ya que no nos importa lo que haga Everton y mientras nosotros nos salga como nosotros esperamos, nosotros vamos a quedar felices. Bueno, siempre hay un poco de nervio, pero nosotros estamos concentrados en ganarle y sabemos que vamos a hacer un buen partido y vamos a dar con todo y a ser el campeón. Y comenzó el espectáculo. Karen Araya se encargó de marcar territorio con el primer gol. La capitana Gipsy Ojeda infló las redes de la Oro y Cielo mediante tiro penal. Gipsy Ojeda, número 14, ahora con el otro. Y a pocos minutos del pitazo final, Karen Araya anotó su segundo tanto personal haciendo vibrar al público presente. ¡Gipsy Ojeda! ¡Gipsy Ojeda! ¡Gipsy Ojeda! ¡Gipsy Ojeda! ¡Gipsy Ojeda! Sí, no sé. Pero vamos a ver. No sé nada, ¿no? Sí, 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 drogas. De ver, cansado, es complicado y... Nada, nosotros decidimos sacarle adelante por esta愛. Sí, sabíamos que era un partido complicado y que no pudimos ganar el primer tiempo. Creo que ellas fueron superior a nosotras. Pero al segundo tiempo salimos con todo y no nos salió el gol, el árbitro igual. O sea, nos cobrió un penal que para mí no fue... Él estaba del espalda la jugada. y la Lyman estaba pésima, pero no nos pasaron Camarín, que igual eso es fome, porque nosotras jugamos allá, no nos dejaron jugar con público, las llevamos al estadio a jugar y ahora nos traen acá, no nos pasan Camarín, nos tuvimos que cambiar en el bus, entonces igual penca, penca para nosotros, es un viaje largo, no lo pudimos ganar, esperar el segundo semestre y dar lo mejor. Yo creo que los primeros minutos estaban un poco nerviosas, después supimos agruparnos y tocar, pero no se nos dieron los resultados, por lo cual es un buen equipo, y ella tiene una base hace mucho tiempo, nosotros estamos este año solamente hace 6 meses, y sacamos esto adelante como pudimos, venían confiados para este partido, para nada, nosotros entramos así, entramos a dar lo que podamos, pero no se nos dieron los resultados, que obvio que cada equipo espera que le vaya bien, salir campeona en estos momentos, pero no se nos hace nada. Ahora, a esperar el torneo de clausura que partirá el próximo 6 de agosto. Y desde Adictas al Deporte, felicitamos a todas las jugadoras por su entrega y a Colo Colo por su bicampeonato, ya que en noviembre representarán a nuestro país en la tercera edición de la Copa Libertadores Femenina. La verdad que estuve mirando el partido de la SU-17 creo, y hay muy buenas jugadoras, entonces felicitarle primeramente a ellos, y nada, ahora la gente de la primera, de las chicas creo que van a jugar al preliminar del partido de los grandes, y bueno, desearle el mayor de los éxitos, que sea un buen partido y que bueno, que gane el campeonato. ¡Suscríbete al canal!